Hola. El Día de los Martes es una fiesta mexicana que dura octubre 20 y 8 a las 2 de novembro. Durante este tiempo, las familias ponen las ofrendas diferentes. Muchas personas decoran mascaras que llevan a muchas fiestas. Esta celebración es similar al Día de fiesta americana. Halloween, los niños van a las casas por la noche golpeando las puertas pidiendo dulces frijuguetes o dinero. Este es similar al truco o trato en los Estados Unidos. Honoran los muertos con una celebración, si bien tenemos un momento de recuidro y lamentamos la muerte del amando. Cuando están en las calles, se pueden ver muchos elementos diferentes al calmo, pelicado, las velas y los desfiles. Son muy diferentes en cada familia. Durante el 28 de octubre es una celebración de personas que se suicidaron y murieron en un accidente de carro. Durante el 29 de octubre es una celebración para las personas que no tuvieron un batizo. Durante el 31 de octubre es una celebración para los niños que fallecieron sin un batizo. En un noviembre, una de las personas tiene una celebración, pero ellos no en una categoría. Los latinos entierran sus muertos en maneras diferentes. Entierran a sus muertos en los nichos. Es una tradición para las familias de decorar los nichos en el segundo de noviembre. Las personas de rique ponen decoraciones de casi en el nicho. Las personas de pobres ponen flores limpian los nichos. Muchas autoras tienen elementos diferentes. Esta ofrenda se sobre Austin. En el ofrenda de Austin yo tengo las velas, las flores, sal y agua, las fotografiores, la favorita ropa de Austin, comida, pan de muerto, unas calaveras, un cruz, la fruta y una fotografía de pastiempo de Austin. Las velas iluminan el camino de los espíritus y vuelven al mundo y representan Jesús Cristo. Los flores representan la vida de este olor muy bueno y creo muy bonito. La sal y agua ayudan al espíritu y hizo tener una vida perdida. La fotografía de Austin es muy preciosa porque es muy guapa. La chiquita de Austin estando es su favorita porque está muy calido y cómodo. La tortilla hembra atiene el espruto. Los pan de muerto representan los espíritus y va al respetar. La calavera es respetar. Representan el cuerpo es muerto. Los mexicanos tienen mucho respeto por los muertos. La cruz es importante porque muestra él es religioso. La fruta es muy importante para la dieta. La comida es muy buena. El que fotografan representó pasa tiempo estaba acampada con los boy scouts en la bosque. Él es un eagle scout. Durante este proyecto aprendió mucho sobre el Día de los Muertos. Este es muy similar a Halloween. Yo no sabía que era similar. Aprendo las culturas diferentes está muy interesante. Día de los Muertos es una fiesta no triste. Yo no pido una persona que era de mí. Al final.